Bueno, hola gente Hago este vlog para comentarles de las nuevas series y todo lo que ya va a venir al canal después cuando consiga colocarle cosas a mi maquina Bueno, lo que lo que van a tener el canal va a ser Minecraft Happy Wheels y otras cosas más claro hasta el momento estoy haciendo esto en Minecraft para que no se os haga pesado fui haciendo esto más o menos estoy haciendo mi casa consiguiendo marea y haciendo carbón vegetal esto nos va a servir más o menos para la base del juego hasta el momento tengo el Minecraft en... ahí esta tengo un Minecraft pedorro digamos ehm... dificultado ahora esta en pacifico así yo consigo todo tranquilamente y después esto va a estar puesto en hard sea difícil lo cual no va a permitir tener muchas aventuras bueno ehm... esto es todo esto hasta el momento es mi... pequeño video blog disculpen si no se ve mucho es que... la luz de arriba no andó muy bien y tuve que usar la... lámpara chau y nos vemos cuando tengamos la sella chau 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 chau